hola y muy buenas a todos a red de red wars en el episodio 14 y bueno pues vamos a estamos asignando el cala creo recordar no cerca no era era empezaba por v a ver voy a poner la banda sonar mientras tanto a ver cómo era beluca exacto el luca vale yo sabía que es el carro era bueno estamos asignando aquí que le va a quedar una pareja importante o se ha dicho con declarados dónde me va a gustar verlo si es que está claro igual ni está de todos los que hay después no estará no está cerca de beluca pues entonces tiene que estar aquí por narices acompañando el grupo del conde clargos aquí estás madre mía era difícil de ver excelente me va a la lucha hacemos a la acción bueno aquí está mi castillo que tengo ahora mismo cuantos tengo dos uno tengo uno solo mi aldea paga un duro paga un duro vale espero tener suficiente comida en verdad guay dinero que tenemos de sobra que buena que buena que buena me voy a dar un bueno algún día tendré asedio me voy a dar un volteo está atacando mis aldeanos unos puñeteros refugiados de mierda vení aquí ah bueno pero si no no son mis tropas vale vale el ejemplo es poniéndose cinta chaval joder es que menos carrito que hayamos ahí montado eh madre mía chaval bueno a ver terminaris ya le ha salido un día de esto o que vamos joder clargados a ver que quieres venga la típica misión charimis, cherez y beluca vale este ya está a ver lo que ha dicho a beluca vale ahora falta charimis creo que era no vale y cherez el cherez está aquí uff muy mal en verdad en la aldea esta de cherez porque tienes que recorrerte todo el territorio o entrar por aquí o bien entrar por yalcala que creo que no voy a hacer eso la habéis localizado a sirimis vale 18 llevo ya vale vale en verdad que ha sido el merra me hace lo rodo pero en este caso lo hemos capturado lo entiendo yo así que bien vale vale perfecto pues mira voy a entrar por jelcala y ya está jelcala a ver si me enfrento a alguien mientras tanto rey grave que salga que salga a ver si no me ha echado unas risas vale ya están luchando hombre en tanto me voy a acercar ojo el terreno este no me lo esperaba ya está me da mierda creo que llevo un poco tarde a ver con declargaos joder que no conde ahí no está el conde declargaos es el conde es el conde es el conde vamos a ver aquí estás ha sido un placer señor ahí bueno claramente debería recibir yo meluca después de todo el trabajo el tabernero sigue igual no ha cambiado de vestimenta o la tabernera no tío no tío el canet foot esto se lo come a alguien o o no vino yo quiero siendo soltado oh y encima me están ayudando en la aldea madre mía no hay que me auxilio bueno acabo de matar a uno ah no ah no por suerte no ah está muerto ya vale joder chaval si recarga que da gusto no puedo darle sin herida a alguien no no puedo hacerlo vale muerte de herida la mejor vale eso estoy grabando el audio porque no lo sé uff increíblemente sí vale no he liado vale me ha quedado una tropa yo digo he tenido muchas bajas pero todos eran en granjeros pues no sé si hay que tragar a alguien de ah bueno el rey grave es verdad vamos a por él el problema es que las granadas macho no están solucionando el problemilla que tienen las típicas granadas en este mod que no entiendo por qué lanzas una granada y te explota a ti que lanzas a 500 metros achas livianas que armaduras chaval con lo mejorcito a ver si el rey sale de ahí, de su refugio perfecto niebla enemigo de satán a ver mi guardia personal como va tenemos los snipers, cierto, no me acordaba tenemos aquí a Heinrich Hitler así le llamo yo bueno ya el disparo, igual le doy algo no sé, estamos disparando algo pero ni siquiera sé a dónde no los veo ahí estoy yo como para aclararte a ver no sé, me van a cargar porque no veo a nadie tratan 7 ya me han matado casi todo el ejército y ni me he enterado dónde están todavía y eso no sé si en personas o es un árbol yo creo que es un árbol eh no sé lo que es joder si es que no lo veo estoy forzando la vista un maldito huevo y lo digo en serio y no veo nada ah, ahí ah, ahí uf ¿todan dos o uno? vale elba es mi querida guardia personal jajaja bien perfecto me gusta me parece bastante bien oye mmm ¿por qué no? venga a ver señor rey grave salga de su maldita ciudad bueno esto ya lo he hecho eh a ver a ver personajes castillo vale, perfecto es que estoy mamadísimo eh mi personaje está cuadrado ah, aquí están todos los condes uf madre mía verde muerde eh muerde cular ojo ya ha muerto alguien ya voy a empezar la batalla bien es bien enfantería de ataque es que alguien de enfantería jajaja eso va a empezar jajaja 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 maria que cabechina loco jajaja el alma ha tenido más precisión macho jajaja jaja jajaja 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 Ya se mató, ¿he matado a alguien? Vale, vale, perfecto, ya encuentro el ángulo, está un poco más arriba. Joder, esto sigue limpia, sí. Ahora, ahora, ahora que sé cómo funciona bien. Ni una baja, es que ni una. Qué absurdo el juego. Ay, qué caballos. Bueno, estoy a comprar la granada, pero... Voy a comprarla. Aún me pagaré todo. ¿Qué o qué? Aún me paga. Joder. Qué absurdo. ¿Me peluca? Peluca no, que la cara podría asediar, ¿no? Y con la granadita... A ver, ya se ha decidido tal orden. Vaya. No sé, para lo que hace, de todas formas... Hola. Tal caballosidad habla bien de nuestra causa. Pues nada, vamos a acompañarle. A ver si nos enfada el chico. Da igual, vamos a Hercala. Tía, no está mal, ¿eh? No está pero que nada mal. Madre mía, el próximo ha salido Hercala. Sí, sí, acércate que te vas a echar unas risas. Ya que viene. No te preocupes que ya me acerco yo. A ver, dudo que salga, la verdad. Hombre, golpe en fin. ¡Oh! ¡Has salido, vamos! ¡Me cago en...! Casi, casi lo pillo. Algún día colará. Mira, 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 mira. ¡Uff! ¡Uff! ¡Casi, casi! Vale, perfecto. Lo volvemos a dejar aquí en el próximo asedio. Que va a ser Hercala. Vale, perfecto. No soy muy largo el episodio, pero oye. Dentro de lo que ha estado, hemos podido hacer bastante daño a los... El canato de cajita, voy a decir. A los Rodok. Y ahora nos faltaría aquí. No me acuerdo nunca de estos... Los territorios que han puesto... No, albion. Vale, vale, cierto. Bueno, señores. Pues nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Así que cuidaros, gente. Y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!